Hecha por el amor y conciencia suprema, Shiguru simboliza con certeza a la Madre Divina. Hecha por el amor y conciencia suprema, Shiguru simboliza con certeza a la Madre Divina, la energía infinita sobrehumana. Ocurre una concreta condensación de la Gracia Divina para quitar la ignorancia de la Mente Humana. Shiguru simboliza con certeza a la Madre Divina, la energía infinita sobrehumana. Shiguru, Hariguru, Shivaguruyom, Satchidanandamai, Jagadambayom, Jagadambayom.